Es muy feliz estar acá, después de tanto tiempo. ¡Mugre! 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 Y bueno, ¿cuál dijeron? ¡Mugre! Este, ese lo hice hace mucho tiempo ahí, en plena cuarentena, enroscadísimo, en una, metidos para adentro, y ahora poder cantarla acá, para ustedes, ya fuera de ese momento, viéndole la jeta, es muy emocionante para mí, así que, ¡on mandale! Mugre! No se cana ni con tan nada analgésico Solérico que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo que estés cansado Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado El futuro que es un pozo plagado de incertidum Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro doble crisis Ya no van a licis Estoy cortando los cartones de las bici Juego con lo poco tarde de mis inquis Pero todo está bien así que take it easy El mar se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta, grito, soy que vas a hacer Y vuelvo al contrarrefugio donde te oscurece Y mi vergüenza baila sin que vos la puedas ver Este es mi flash así nomás Y que matas y no les llega a todos Eso que les encanta es una trampa para vos Analizar mis palabras en algún lugar lo jodo No saben que no hay un que, gigante no existe Tú como, peco de acudir al ego Y yo me invento un lugar pa' portarle más ya el juego Haces siempre lo mismo, Gil, te falta fuego No hables de identidad cuando te encasillas por miedo Perdido en la muchedumbre Entre sueños que te aturde En la calma que se pudre Tu carne sin sentidumbre Penaza que se pudre No dejes que se acostumbre Vivir entre la mugre Mugre Ese brillo que te cubre Una capa que se pudre ya Y miro para arriba, cae pánico Un chuliac en mi cara, tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo atrás de tu reflejo Y no lo ves Un muestre, un bucle estrés Que nos atrapa Silencios que aprieta la garganta Palabras encriptadas, cae la ampa A la verdad no puedo hacerle trampa Entre fuentes, así como tragos de agua ardiente Te hablo claro gata, con la faca entre los dientes En este tramo no me lleva la corriente Todo lo que derramo lo quemano de mi vientre Y hablar de mí me suena raro No puedo dormir y cuando fuera llueve en mi paro El humo que nos venden sale cuando me marcaro Nadie se hace cargo del ruido de esos dipas Venido en la noche, hombre Entre sueños que te aturde En la calma que se pudre Tu carne es incertidumbre Pero hasta que se pudre No dejes que se acostumbre De vivir entre las nubes Nubes en ese bello que te cubre No dejes que te aturde De vivir entre las nubes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.